Pues bien, ya nos encontramos aquí en la panadería del señor Juventino y la señora Marisol, que se encuentra aquí ubicada aquí en la colonia Los Terreros, aquí en Tepecuacuilco, y pues bueno, vemos a don Juventino y a doña Marisol, que pues bueno, me imagino que desde muy temprano están elaborando este riquísimo pan, que más adelante nosotros vamos a disfrutar, y pues bueno, vamos a platicar con el señor Juventino. ¿Qué tal don Juventino? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo más? ¿Está cansado? No, pues aquí echándole ganas, ánimo al pan, a la tradición de hacer pan todo año con año, como costumbre, y estar haciendo las cosas como Dios manda, contentos, para que todo salga bien, y aquí estamos. Cuéntenos, señor Juventino, ¿quién le enseñó a hacer pan usted? Pues aquí nos enseñó una persona que se llama Fabián. Sí, que le está haciendo pan. Otra, otra persona que este, que, que se llama este, Enrique. Ajá. Hay muchas, este, como dos personas me enseñaron, me dieron ánimo a salir adelante con este pan, y pues al principio lo agarré como una, como un juego. Como un juego. Pero el juego se hizo largo, nos fue gustando, que se vendía el pan. O sea, más que nada lo hizo por necesidad. Eso es, eso es, ya después lo hice por eso, porque sabía que, pues, podría, podría sacar a mi familia aquí, para que sea, para, para ir comiendo. Ya no pasarse rico, sino para ir comiendo, para, este, que no nos faltara, siquiera la tortilla. El, del día, del día, del día, pero aquí estamos, y pues, gracias a Dios, pues, nos ha ido más o menos vendiendo, no mucho, pero, pues, sí, lo que hacemos, lo logramos acabar. Y aquí, este, estamos en la colonia Los Terreros, cuando gusten, aquí, hayan, quieran pedidos, o, o quieran venir a la casa, o quieran que les lleve, llevamos, sin costo ninguno. Eso sí, claro que sí, don Fomentino, este, cuéntenos, desde, desde qué horas usted se, se paró a elaborar este pan. Pues, ahorita, nos acostamos la noche como a la una, y nos levantamos como a las seis de la mañana. Y, pero hoy, posiblemente, nos pasemos toda la noche, toda la noche, este, haciendo pan, para que mañana, es el, es el último día. Vemos que ahorita está usted haciendo, elaborando el pan de sal, ¿verdad? Vemos los muñecos. Sí. ¿Qué está usted haciendo? Estos son los muñecos, muñequitas y muñequitos. Y después viene a hacer el dulce, las hojaldras. Las hojaldras, aquí sale, en el salado sale el muñeco, la muñeca, la, la carretilla, se pueden hacer conejitos, se pueden hacer, este, muchas figuras. Nomás que, pues, la verdad, el agorioso puede estar haciendo, este, las figuras. Pero sí, aquí se puede, de que se pueden hacer muchas figuras, se pueden hacer. Cuéntenos, señor Juventino, ¿qué tiene que llevar un buen pan? ¿Qué ingredientes tiene que llevar? Pues, un buen pan, también, si se le echa mucho, mucho, este, mucho material, no alza. Ajá, qué bueno. Un buen pan, tiene que tener calculado todo lo que se le va a echar, porque, si se pasa de, de mucha manteca, de mucha mantequilla, lo que usted le eche, le carga, el pan no, 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 no alza. No alza o no se esponja, como nosotros decimos, ¿verdad? No se esponja, no, no, no se esponja, y cuando todo salga bonito, esponjado, tiene que tener también medidas de, 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 de la azúcar, la salita, un poquito de sal, este. Manteca, todo eso. Manteca, todo lo que sea. Levadura. La levadura es lo principal, y también saber le echar, porque también si le echan mucha levadura. Sí, pues, este, hace daño la levadura. Bueno, bueno, ya revolviendo todos los ingredientes, ¿cuánto tiempo usted deja de, 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 de reposar la masa, como dicen, se esponje o se alce, para poder elaborar el pan? Pues, aquí hay, aquí hay, aquí hay trucos, pues, lo que pasa es que cuando hace frío, el pan trabaja, la levadura trabaja lento. Ah, qué bueno. Y cuando hace calor, la levadura trabaja rápido. Ajá. Entonces, aquí nosotros tenemos que, o el que no sabe, pues, dice, yo le echo mucha levadura, tomo, este, hay, este, da la calor fuerte. Sí. Se le, se le esponja la, la bolota y ahí anda como, como, como si fuera un mundo. Sí. Y, sin embargo, si, nosotros ya sabemos, hasta fresco, hay que echarle más levadura, más levadura, y hay que cubrirla con algo para que, pues, este. Se alza o se esponje, ¿verdad? Se alza o se esponje. Y, y ahorita ya que está ya hecho el pan, ¿cuánto tiempo más o menos le dan para que ya se alce? Ese, para que ya vaya listo al horno. Ahí está también el detalle. También, ya tanto el pan hecho, si hay calor. O sea, hay frío. Y si hay frío, se levanta, se levanta poquito, este, lento, pues. Ajá, sí. Entonces, ahí está, este. ¿Por qué, qué pasa si ahorita lo quiere meter al horno? Pues ahorita, cuando muestre este pan, acabándolo en unos 20 minutos, ya está alzado. Ya está alzado. Ya está alzado en 20 minutos. Y también para cocerlo en unos, en una hornea, mi horno, pues, le cabe casi lo de 5 kilos, les caben 18 láminas. Yo, en una metida, meto todos y los saco. Sí. Ajá, y, y así, entonces, pues uno, pues uno va ganando mucha experiencia también en esto. Sí, claro que sí. Mucha experiencia, mucha paciencia. Y, y, no tener asco, pues, andar, este, harinado. Eso sí, ¿verdad? Con la manteca. Son gajes del oficio. Hazle con las manos llenas de manteca. Y lo bueno que tiene, pues una buena chalana, ¿no? Que vemos aquí su esposa, la señora Marisol, que también ayuda también en esos, en esos quehaceres aquí de poder hacer pan. Y usted, ¿quién le enseñó a hacer pan, señora Marisol? No, pues aquí, mi esposo. ¿Su esposo? Sí. ¿Qué dice? También le voy a ayudar a hacer pan. No, pues dice, ándale, dice, porque no hay otra. Tienes que ponerte aquí. ¿Y le gusta hacer pan? Pues sí. ¿Sí, verdad? Sí. Tenemos que echarle ganas para tener, para la tortilla. Eso sí, que bueno. Este, don Júve, a partir de aquí ya pueden venir a traer el pan o pedir, llamar. A ver, coméntales. A la hora que guste, doy el número. A ver, diga el número para qué. A la hora que gusten el número de aquí, de mis celulares, 733-133-57. Estoy para servirles y para contestar sus llamadas, el que guste. Y a mí, yo les voy a decir una cosa. Yo nunca he tenido envidia de nadie. Cada quien hace, hay muchos panaderos, a ver muchos panaderos. Y cada quien hace lo suyo. Eso sí. Y Dios, cada quien le da su parte. Para todos nace el sol. Para todos sale el sol, ¿eh? Sale el sol. Claro que sí. Así que no debe de haber envidia, no debe de haber, al contrario. Como los días antes, ayudaba uno con otro. Pero ahora no, ahora nos echamos tierra uno y otro. Eso sí. ¿A dónde lo podemos encontrar aquí? En la colonia Los Terreros. Colonia, Colonia, la calle. Sí. Se llama Luis Donaldo Colosio, sin número. Hola, qué bueno. Pues bueno, aquí en Tepecuacuilco, ¿eh? Aquí en Tepecuacuilco. Así es que, pues bueno, a todos sus amigos que nos están viendo aquí de Tierra Colorado, a Callahualco, Mayanalán, Santa Teresa. Y pues bueno, aquí en Tepecuacuilco. Pues un clan San Vicente Palapa, Pololcingo. Quien guste venir aquí a comprarle pan al señor Comentino, que en unas horas más, pues ya se va a empezar a hornear. Ya está listo. También están elaborando este pan. Vemos aquí los muñequitos. Vemos también aquí las carretillas que están listas ya. En unos instantes más ya va a estar listo para llevarlo al horno. Ya vemos aquí el horno, este, pues este horno artesanal que es, miren, completamente de leña. Hay que recordar que todo guiso, guisado en leña o en carbón, sabe delicioso. Y pues bueno, así es que nosotros vamos a estar aquí para poder probar este riquísimo pan que están elaborando aquí la señora Moiseo y Don Juventino. Así es que regresamos más tarde mientras vean este video. Y vénganse porque en unos instantes más ya va a haber pan calientito, sabroso aquí en casa de Don Juve Vázquez. Así es que, órale.